¿Cuándo? ¿Qué hora? Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la plataforma vecinal 100% caraqueño. Aquí estamos, líderes vecinales de distintas parroquias de Caracas, movimientos ecologistas como Ecorina, como el Observatorio de Ecología Política y los Caminantes del Ávila. Hoy decidimos, ante la pretensión de Nicolás Maduro de convertir nuestro querido Cerro del Ávila en una ciudad comunal, salirle al frente. Porque hay que decirlo responsablemente. El Ávila es el corazón de Caracas, es nuestro pulmón y nos duele porque realmente Caracas y el Ávila son uno solo, es nuestro patrimonio y tenemos que salirlo a defender. Por eso nosotros decidimos, el día de hoy, venir a las puertas de San Bernardino, en conjunto con los caminantes que siempre han estado en el Ávila, a decirle a Nicolás Maduro que no vamos a permitir que conviertan el Cerro del Ávila en una ciudad comunal. Y como lo dice la pancarta del señor del Papagayo, lo que quieren y el objetivo oculto por parte de Nicolás Maduro con lo de la ciudad comunal, es la construcción de mansiones de enchufados. Nosotros ya sabemos que en Galipán hay mansiones como la de Carmen Meléndez, que es candidata a alcaldesa del municipio Libertador, que tenemos la mansión de Jorge Rodríguez y distintos enchufados. Se ha visto cómo han querido transformar nuestro Ávila en una labor mercantilista. Vemos lo que hemos visto en el Hotel Humboldt, porque si no tienes 100, 300, 400 o 500 dólares, no puedes entrar a lo tan hubo que es patrimonio histórico de la ciudad. No lo vamos a permitir. Primero, porque hay una ley orgánica de parques nacionales y realmente hay que salir en defensa de ella. El objetivo de instalar una ciudad comunal ahí es que haya un estamento supraconstitucional y legalmente donde ellos conviertan el Ávila en una ciudad comunal, pero una ciudad de los enchufados. Por eso estamos aquí en defensa del Ávila, porque realmente nos quitaron el León de Caracas, nos quieren quitar el Ávila, pero está sembrada en nuestros corazones. El Cerro del Ávila es donde nosotros pasamos todos los días, desde el único rincón de paz que nos queda. Y no vamos a dejar que nos los arrebaten. Vamos a ir a las instancias jurídicas y específicamente que es la destrucción del Ávila y los ecocidios que ya se están perpetrando en Balipán. Ahí hay zonas que han sido compradas por estos enchufados, desplazando a población galipalense, que está ubicada allí. Por eso le decimos directamente a Nicolás Maduro, se lo decimos a la propia candidata alcaldesa del municipio de Libertador, que es habitante ahora del Ávila, que entiendan que el Ávila se respeta, que vamos a luchar por él y estas protestas van a continuar. Ahorita les va a hablar Ema Salazar, dirigente ecologista de la ciudad de Caracas, coordinadora del movimiento Ecorina, porque el Ávila somos todos y el Ávila se respeta.